¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como Majestad Tienes que mover la cintura, las manos y las piernas al bailar El cuerpo hay que moverlo con dulzura, Pasito Duranguense como Majestad Majestad de la Sierra, Majestad de la Sierra, Pasito para adelante y pasito para atrás ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como Majestad ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como Majestad Tienes que mover la cintura, las manos y las piernas al bailar El cuerpo hay que moverlo con dulzura, Pasito Duranguense como Majestad Majestad de la Sierra, Majestad de la Sierra, Pasito para adelante y pasito para atrás ¡Ai, la ley! ¡Si, el show! ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como Majestad ¿Quién quiere bailar? ¿Quién quiere gozar? Pasito Duranguense como Majestad Tienes que mover la cintura, las manos y las piernas al bailar El cuerpo hay que moverlo con dulzura, Pasito Duranguense como Majestad Majestad de la Sierra, ¡Claro que sí! Majestad de la Sierra, ¡Todos a bailar! Majestad de la Sierra, ¡Órale, órale! Majestad de la Sierra, ¡eso! Pasito para adelante y pasito para atrás Majestad, majestad Quero, ¡quero, porque sí! Majestad Quero, claro, aquí amara Toda la Sierra, muchas gracias ¡Pero, claro!